y en esta tarde en esta noche vamos a estar hablando sobre la unción de dios y cuando hablamos de la unción de dios la unción de dios es derramada supernaturalmente desde el trono de dios dios nos da unción a sus escogidos hay diferentes tipos de unción y se usa por ejemplo el aceite el aceite se usa para la unción de dios para sanar a los enfermos y hay diferentes usos también hay mujeres del viejo testamento que tuvieron una unción única que dios le dio para poder realizar sus planes los planes de dios son sí y amén y la unción es definida en la biblia con las palabras griegas hay una palabra la palabra griega del nuevo testamento para ungir son río que significa untar o frotar con aceite tú te frotas con el aceite y son la implicación para consagrar para el oficio o servicio religioso y hay otra palabra que significa ungir que significa aleipo que significa ungir estas son diferentes palabras que vienen en el idioma griego en tiempo bíblico la gente era ungida con aceite para significar la bendición de dios y que tú eres llamado a la vida de esa persona una persona fue ungida para un propósito especial y en esto podemos ver para ser un rey un profeta o para ser un ejemplo lo que dios te ha mandado hacer no hay nada malo con unir una persona que recibe aceite porque se pone ese aceite para ser ungido sólo tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción de este de acuerdo a las escrituras estén de acuerdo a los versículos de la biblia es solamente dios quien puede ungir a una persona con un propósito específico solamente él lo puede hacer que quiero decir con esto dios es el que nos unge a nosotros si usamos aceite es sólo un símbolo de lo que dios está haciendo dios tiene un propósito para todos nosotros después que cristo dejó la tierra él nos dio el don del espíritu santo el espíritu santo vino y podemos ver esto en juan 14 16 ese dios hablando y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre de quien estamos hablando aquí del espíritu santo él siempre está con nosotros en este versículo aprendemos que el espíritu santo nunca nos va a dejar él siempre está con nosotros él nos instruye y está en nosotros y nos recuerda las palabras de jesús ahora todos los cristianos somos ungidos somos escogidos para un propósito específico y el propósito específico es promover el reino de dios cuál es el propósito específico y lo y lo reitero promover la palabra de dios porque la palabra de dios es muy importante la palabra de dios debe ir a lugares remotos a lugares donde nunca se ha recibido la palabra en otras palabras el que nos confirma con vosotros en cristo y el que nos unió es dios el cual también nos ha sido sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones en nuestros corazones y podemos ver en primera de juan 2 20 pero ustedes no son así porque es santo les has dado su espíritu y a todos conocen la verdad cuando una persona se convierte en cristiano esta recibe el espíritu santo una de las formas que el espíritu santo ayuda al creyente y a la iglesia es comunicándoles la verdad siempre tenemos que dar tenemos que hablar con la verdad tenemos que hablar con la verdad del señor decirle la verdad a las almas porque eso es lo que la verdad viene del trono del cielo viene de jesús tenemos que comunicar la verdad y en segunda de corintios 1 21 versículo 22 es dios quien nos da capacita junto con ustedes para estar firmes en cristo él nos comisionó eso es en el verso 22 nos identificó como suyos para poner al espíritu santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió en otras palabras el señor nos dio promesa el señor nos dio muchas cosas cuando vemos la unción de jesús en su ministerio de galilea y lo vemos en lucas 4 14 al 30 entonces jesús regresó lleno de poder del espíritu santo las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región por toda la región de galilea enseñaba con frecuencia en las sinagogas todos los que lo elogiaban y en el lucas 16 cuando llegó a nazarén a la aldea donde él estaba a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras y en 17 le dieron el rollo del profeta isaía estamos hablando del profeta isaía él fue el que profetizó el nacimiento de jesús fue el que profetizó la venida de jesús en otras palabras jesús desarrolló y encontró un lugar donde está escrito lo siguiente y en lucas versículo 18 y esto es en esto es dios hablando el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que significa que quiero decir con este verso de dios hablando son liberados somos liberados somos liberados de todo que los ciegos van a ver los ciegos verán y los oprimidos serán puestos en libertad no tenemos que estar oprimidos tenemos la libertad en cristo y en 20 lo enrolló de nuevo se lo encuentran en otras palabras que podemos ver con esto cuando lo encuentran enrolló de nuevo y lo entregó al ayudante y se sentó ese dios hablando se sentó y en versículo 21 después jesús comenzó a hablarle y esto es dios hablando la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día en este mismo día todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia de la gracia que salían las palabras de su boca de las palabras como puede ser preguntaban como puede ser preguntaban no es este el hijo de jose porque tú sabes que cuando uno va al a la área a tu pueblo a donde tú estás o a veces hay rechazan al profeta a la persona que va a predicar la palabra de cristo pero alabado sea dios porque dios nos ama y en el 23 no es el hijo de jose entonces jesús les dijo seguramente ustedes me citarán en el proverbio que dice medios médico cúrate a ti mismo para decirme haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en caperneo y eso era un pueblo en israel donde él hizo milagro la gente en nazare esperaba que jesús hiciera un milagro que jesús sanara enfermos en otras palabras sin duda hacía varias había varias necesidades había una viuda que tenía varias necesidades cuando los cielos se cerraron por tres años y medio un hambre terrible un hambre terrible en la tierra había un hambre y es algo que ya se estaba se había predecido en otras palabras sin embargo elías no fue enviado de ninguna de ellas en cambio lo enviaron a les a una extranjera y a esa extranjera ella necesitó a azareta era en la tierra de sidón porque dios es grande el profeta eliseo en el tiempo donde estaba el profeta eliseo pero el único senado fue namán y eso fue en un sirio ese sirio fue sanado y en el versículo 28 al oír eso la gente de la sinagoga se puso curiosa las personas no estaban contenta lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde sobre la cual estaba construida la ciudad querían arrojarlo por el precipicio que estamos hablando en estos versos vamos a ser perseguidos vamos a ser rechazados tenemos que tener fuerza la fuerza en el señor dios está con nosotros y en estos versículos lucas lucas describe con claridad los hechos y las enseñanzas de jesús ayudándonos a nosotros a entender el camino de la salvación porque la única forma de la salvación es por medio de cristo jesús predicaba la palabra en los días de descanso sanaba enfermos sanaba leprosos liberaba al cautivo que tenemos que hablar con esto jesús jesús liberaba al cautivo sanaba al leproso y esa es nuestro trabajo como personas que somos dios nos ha enviado a nosotros nos ha ungido a su tiempo a sanar enfermos sanar leprosos y hacer los milagros la gloria del señor las maravillas de lo que se ha hablado en este año 2019 en otras palabras nosotros vivimos para continuar aprendiendo de su ejemplo llevar la buena noticia no sea hoy que no se ha oído al igual que pablo que él escribió casi todo el nuevo testamento pablo escribió casi todo en otras palabras a las palabras de jesús enojaran a muchas personas y él prefirió que los gentiles en lugar a prefirieron a los gentiles los gentiles son las personas que no están en israel no eran como se dice no eran en lugar de los judíos porque los gentiles estaban abiertos a recibir la palabra del señor jesús les dio a entender que eran tan incrédulos como la gente del reino del norte de israel en los tiempos de elías y de eliseo una época notoria por su perversidad una época notoria por su perversidad son otras palabras otras personas que tenían una unción y de esta persona ha tocado mi corazón grandemente y dios me lo trajo este viene de un libro de carisma un libro de la unción hay mujeres como débora como rus este pero la que más me impactó en este momento dios nos ayuda a nosotros y podemos descubrir si nosotras somos o tenemos esa unción de esther y mientras como estaba orando en medio del señor esther fue ungida con un propósito muy importante en el tiempo de los judíos porque ella evitó de que ellos fueran exterminados estamos hablando del tiempo en babilonia el tiempo en que ellos estaban exiliados en otras palabras dios tenía un plan para este dios ha derramado su favor dios ha derramado su favor y gracia a las mujeres estamos hecha para algo de mucho más dios nos está moviendo de un lugar de inferioridad porque muchos tiempos así trataban a las mujeres pero nos estamos levantando tenía miedo y la competencia a un lugar de poder influencia y valor dios ha derramado su favor nos ayuda nos da la noticia nos nos ha dado los dones del espíritu santo a todos nos da diferentes dones para poderlos llevar a las naciones para poderlos llevar a las naciones que es muy importante para poder impactar a otras personas en otras palabras nosotros hemos sido llamados a usar los dones y talentos que dios nos ha dado él nos ha dado ciertos talentos que impactan a nuestra sociedad a orar enseñar la palabra de dios profetizar y liberar a las naciones es tan importante y muy importante porque ustedes saben de dónde vino esther nosotros somos la alma secreta del señor nosotros tenemos esa unción de esther la unción de esther es una gracia que se otorga a las mujeres para influenciar la cultura corriente para los propósitos del reino de dios no hay nada mejor que el reino de dios la unción de esther es uno de valor y audacia justa donde fue ejercitado con sabiduría dios le dio sabiduría a esther para confrontar la injusticia y liberar a una generación de la destrucción porque muchos judíos en ese tiempo iban a ser destruidos y todo por amán la unción de esther en esther 8 5 si al rey le place y yo he logrado su favor que estamos hablando aquí estamos hablando del favor de dios siempre tenemos que estar en comunión con el señor tenemos que estar comunión con él al rey le place y él logrado su favor y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable que se emita un decreto que anule las órdenes de amán el agagueo hijo de amedata hijo de amedata el agagueo quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey so en lo que estamos hablando aquí es esther y mardoqueo fueron fieles hasta el punto de arriesgar su vida para salvar a otros que estamos diciendo con esto a dios nos llena nos da la fuerza que necesitamos tenemos que ser obediente a lo que a los planes que él tiene para nosotros a lo que él nos ha mandado a hacer él nos da el valor nos da el favor él siempre está con nosotros tenemos que estar en comunión con él en otras palabras esther era una mujer que tenía una mente clara valor y sacrificada esther salió de su vida salió de israel porque fue capturada con otras personas en ese tiempo y de la pobreza ella vino a ser la reina vino a ser la reina este persa en otras palabras en esther 28 como resultado del decreto del rey esther junto con muchas otras jóvenes ella fue juntada con muchas jóvenes y fue llegada fue llevada al harén en otras palabras y fue llevada a ese harén del rey en la fortaleza de susa porque ella encontró favor y fue entregada a hegay que podemos decir aquí y quiero explicar dios nos da favor dios nos ayuda porque tiene un propósito para nosotros siempre siempre no importa lo que pase dios tiene un propósito para nosotros enseguida y esto lo vemos en esther 2 9 hegay quedó muy impresionado con esther y la trató con mucha amabilidad enseguida ordenó que la prepararan una dieta muy especial y se le hicieran tratamientos de belleza cuando estamos hablando de tratamientos de belleza es una unción también porque él está preparando dios está preparando a la persona para ese propósito que tiene para nosotros y para el plan y la tarea que él tenía que hacer también asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén en otras palabras que podemos decir en estos versículos en medio de las pruebas en medio de las pruebas que ella tuvo que pasar para tener para que el resultado fuera excelente es muy importante el resultado fuera excelente dios nos lleva por un proceso donde en esos tiempos en esos tiempos en el imperio persa las mujeres como esther tenían un tratamiento de belleza y es algo que dios me dio revelación cuando estaba leyendo los primeros seis meses para poder para poder sacar lo para poder sacar lo que hay para poder sacar este si tú te sientes oprimido si te sientes todo para que seamos libre es un proceso de sacar lo lo que no es de dios en otras palabras entonces éste aquí quiero enfatizar en estel 2 12 antes de ser llevada a la cama con el del rey a cada joven se lan se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses en otras palabras ellas tenían dios es un dios de orden dios es un dios de orden y en esos 12 meses los primeros seis meses éste lo hacían con el aceite de mirra y los siguientes con perfumes y un cuento especiales en otras palabras al igual que dios nos unge a nosotros con aceite dios tiene un propósito para todo eso y entonces aquí cuando estamos hablando la palabra mirra viene del hebreo mara la palabra mara que significa amargura por eso en esos primeros seis meses dios está sacando cualquier amargura cualquier opresión cualquier nos hace libre nos está limpiando nos está limpiando en otras palabras en otras palabras éste logró el favor del rey jerjes y salvó al pueblo judío que podemos ver aquí el propósito de éste era salvar al pueblo judío ya dios tenía ese plan y ella no podía revelar ese secreto y en esther 4 si 4 16 ve reúne a todos los judíos que están en susa y hagan ayuno por mí que es lo que ella está hablando aquí está hablando del ayuno y que que haya una unión una unión entre todos y cuando estamos hablando del ayuno no coman este donde le dijo amardoqueo y le dijo a las otras personas no coman ni beban durante tres días ni de noche ni de día mis doncella y yo haremos lo mismo si todos nos ponemos de acuerdo de acuerdo y trabajamos en unidad dios hace todo pero tenemos que seguir hacia adelante obedecerlo a él en otras palabras entonces aunque es en contra de la ley en ese tiempo era en contra de la ley estar entrar a donde estaba el rey y este dijo si si tengo que hacerlo moriré aquí podemos ver el valor de este el valor que dios le dio a ella y ella tuvo y la sabiduría que dios le dio para seguir las instrucciones que dios le había dado ella fue obediente a sus planes y obtuvo el favor de dios obtuvo el favor de dios y la ayuda de dios para la misión que dios le dio que quiero decir con esto dios nos nos da un propósito dios nos da un plan no hay función mutuo es muy importante en tiempos difíciles es una función muy importante en la comunidad cristiana cuando esté pasando por pruebas busque a otra persona busque el amor de dios y pídales que oren por ustedes que estas personas oren por ustedes es tan importante en estos tiempos y esas personas que son escogidas van a orar van a orar por usted y podemos ver en salmo 90 12 enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en la sabiduría y que estamos hablando de la sabiduría este tenía la sabiduría la sabiduría de dios podemos hablar de moisés del antiguo testamento podemos hablar de los apóstolos que tenían la sabiduría del señor tenían la sabiduría supernatural y el discipulado de las naciones que estamos hablando el discipulado de las naciones nos da el valor para hablar la verdad estamos hablando de la palabra de dios la palabra de dios y el último es el brote de las sanidades milagrosas liberación provisiones y salvaciones dios nos ama debemos estar juntos debemos estar unidos dios quiere buscar a todas las personas a todas las naciones y llevarlas a la salvación dios está usando mujeres que operan en el poder de la resurrección cuando yo digo el poder de la resurrección es en lugares que han sido oprimidas mujeres hombres y no todos hemos sido oprimidos todos hemos pasado por momentos difíciles hemos pasado por pruebas en otras palabras dios nos dice ven a mi mesa y recibí y recibiré los regalos y tesoros los regalos y tesoros que tengo en mi trono él nos ama tanto estamos en sus cielos abiertos mi espíritu santo los instruirá y está con ustedes siempre siempre acepta mi unción que quiero darte y comparte conmigo tiempo en el tercer cielo debemos compartir con el señor en el tercer cielo debemos rendirnos a él porque él nos ama acepta mi unción que quiero darte y comparte conmigo este tiempo mi amor es puro estoy con ustedes los amo el amor de dios es puro él los ama él nos está esperando con las manos abiertas él nos está esperando con las manos abiertas y podemos ver el salmo que reitera lo que dios está diciendo 139 14 gracias por hacerme tan maravilloso tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso lo sé muy bien el carácter de dios se refleja en cada persona debemos valorarnos a nosotros mismos tanto como él nos valora a nosotros el valor de dios es muy importante que nos valoremos a nosotros mismos dios es la única persona que nos puede ayudar dios es la única persona que nos puede dar lo que tanto necesitamos en el mundo nadie nos va a dar eso solamente encontramos ese valor en el señor y cuando estaba hablando de esther la unción de esther es una da una llave de oportunidad a las mujeres para el suceso de los planes que dios tiene para nosotros en otras palabras también tenemos otros apóstoles tenemos yo no como pablo que él fue a diferentes áreas a diferentes áreas del mundo a los gentiles también tenemos este otro ejemplo es pedro y todos murieron por la palabra de dios todos murieron dando la palabra de dios enseñando el amor de dios no todos somos perfectos que 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 les puedo que les puedo decir dios es grande el amor de dios es grande hay tantas cosas que él nos quiere dar y este dios hablando en esto en mí encontrarán los tesoros en mi trono mi favor está contigo mira hacia adelante las promesas están al alcance sólo tienes que decir si en otras palabras debemos decir que sí debemos decir que sí al señor este el señor nos está esperando con las manos abiertas el señor es la única manera para nosotros el señor nos ama y todo lo que tenemos que hacer es salirnos del camino y dejar y dejar que él tome el curso de todo en otras palabras él es grande él es grande él es grande él es grande Gracias por ver el video